¿Por qué es importante que desafiemos la desigualdad? La igualdad de derechos y de oportunidades es un principio fundamental para la justicia y la equidad. Para crear espacios más acogedores que brindan condiciones de equidad para nuestros tránsitos, fomentando el respeto por la pluralidad de existencias, corporalidades y experiencias de quienes habitamos la UDELAR. Pero también reflexionando sobre los privilegios de los que algunos y algunas gozamos por el simple hecho de encarnar identidades hegemónicas. Para que las mujeres podamos participar activamente de todos los espacios que queramos, incluyendo los consejos que se desarrollan en horarios donde las mujeres a menudo estamos dedicadas a los cuidados. Y el hecho de ponerlas en palabras, ponerlas en discusión, que la institución comience a pensarlas ya es un gran adelanto. Porque es algo que nos afecta en todos los sentidos de nuestra vida, más allá de lo estudiantil o laboral. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Desafiemos las desigualdades.